Hola, mi nombre es Ariel, yo soy de Argentina, he terminado de hacer un curso de CCNA en Capacity, por lo que estoy muy agradecido y conforme con dicho curso. Las enseñanzas son muy buenas, los profesores enseñan de una forma muy eficaz y práctica, y cada vez que he tenido alguna pregunta me la han contestado muy rápido. A todos aquellos que están dudando o están pensando en tomar un curso en Capacity, yo les recomiendo que lo hagan, que vale la pena el esfuerzo, el tiempo y el dinero que inviertan, porque realmente son cursos que son económicos, a mi fue una experiencia muy positiva. Gracias.